Buenos días compañeros en Estudios, buenos días Honduras, así es, otro accidente más se registra en la carretera CA5, ubicados en el municipio de Potreríos, Cortés, a la altura del kilómetro 196. Vean ustedes, tremendo susto se llevaron personas que estaban desayunando dentro de esta glorieta, cuando un camioncito se introdujo en medio de la misma. Según versiones del conductor, este perdió el control debido a que otro vehículo le quitó el derecho de vía, impactó con otro camión que estaba estacionado y también un turismito de color blanco. Producto de este, el conductor pues ha resultado con fuertes golpes en su cuerpo, ha sido trasladado en estos momentos hacia un centro asistencial. Ya en estos momentos está llegando la policía de vialidad y transporte para hacer las investigaciones correspondientes, qué fue lo que sucedió en este lugar. Recuerde, maneje despacio porque en la carretera CA5 los accidentes siempre a la orden del día, juntamente con Karen Sierra. Compañeros, de regreso con ustedes a Tegucigalpa.